Vamos a darle en difícil Que sorprendentemente No Me salieron los trofeos así como si lo estuviera Jugando la primera vez Estamos jugando En Playstation 3 para los que quieran Este Ehm Saberlo Dice lo único malo es El audio desfasado Cierto Abraham Y que bueno que seas La segunda persona que me lo dice La neta es que el audio En todas las cinemáticas está medio desfasado No sé por qué Pero bueno Cállate, cállate ya El gran general espartano Fue finalmente derrotado Atormentado Torturado y sin certeza Sobre su entorno El guerrero se encontró capturado Como mosca En las redes de las furias Nunca Nunca más No sé por qué 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 Hola Kratos ¿Cuál es el problema? ¿Pareces confundido, Kratos? ¿Tienes problemas para recordar los momentos especiales que pasamos juntos? Una vez más, mi hermana nos interrumpió groseramente Alecto nunca puede tener buenos motales No hay problema Soy muy hábil en enseñar Respeto Gráficamente se ve muy bonito el juego, ¿no? Dale, wey Te debo eso Por lo que has tomado ¡Ya, señora! ¡Por favor! Dale, perro ¡Mira nomás! ¿Es lo mejor que tienes para ofrecer? ¡Focos! ¡Mira! ¡No significa nada! ¡Sí! 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 La prisión de los condenados ¡No me arruinará un mortal! ¡Case, vieja! ¿Cómo chingados no? ¡Vas a ver! ¡Eres un mortal inservible! ¿Dónde vas, señora? ¡Venga para acá! ¡Es un tonto si quiere que vuelva! ¡Ah, pero yo no quiero volver, señora! ¿Ahora? ¡Intenta todo lo que quieras! ¡Nunca me atraparás! ¿Está rayado mi disco? ¡Ah! ¡Tututum! ¡Se está cortando la música, no! ¡Focos! ¡Orbs rojos! ¡Úsalos para mejorar las habilidades! ¡Ah! ¡Eres un mortal! ¡Ahorita le ponemos pasta de dientes al disco! ¡Quítese, perro! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me llamaste? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, perro! ¡Círculo para patear, mira! ¡Patealos! ¡Patealos, güey! ¡Humilla los hijos de chingados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un simple mortal! ¡Nada más! ¡Nada perecerás en tu intento de ser libre! ¡Qué es mi hija! ¡Cállese ya, vieja! ¡Cállese ya, pues! ¡Írenla! Ayer estuvimos jugando Bayonetta. Y hoy... ...vamos a jugar Gordos War. Es decir que todos estos días... ...nos han estado antojando. ¿Qué dice aquí? Una nota de la escriba del Hecatón, Kiro. Un gran meta de los dioses se hace muy fácilmente, pero no es igual de fácil romperlo. Las furias solo ven su propia versión del bien y el mal. Ok. Digamos que todo el juego se trata de Kratos, este... ...tratando de romper su trato con el mismísimo débil, Ares. Consejos y pistas. Puedes activarlos mediante el menú de opciones. Púchale, púchale. El DC. Para acceder. Verás, ¿cómo tratamos a los perjuradores aquí? ¿Qué dijiste? Arma de impacto múltiple que puede aturdir enemigos cuando se despertara. ¿Sí, mi beba? Ándale, güey. Ándale, prejuju. ¡Es hora de que conozcas tu muerte! ¡Es bichitos castrosos, ¿no? ¡Esos son los bichitos que salen en la calabaza, güey! ¡Son peligrosos! ¡Ya pasas con el Hecatón, Kiro! ¡Ah, no mames y medio! ¡Cármese, viejo! ¡Pinche cucaracha, cálmate! ¡Está cabrón a la pinche solitaria, güey! ¡Qué exageración! ¡Ah! ¡Ah! A ver, vete Toma, eh Me resbalo, ve ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No puedes vencernos! ¡Manióbrale, Kratos! ¡Manióbrale! ¡Manióbrale! ¡Manióbrale, Kratos! ¡Manióbrale! ¡Manióbrale! Espérenme, permítame dos segundos Continuemos ¿Les está gustando? ¿Les está gustando el juego ahí? ¿Les está gustando? Una nota de la escriba del Eketonkiro El hijo de la furia reina llegó al mundo esta noche Es el marcado de la profecía ¿Cómo alguien tan nuevo puede ser visto como un fracaso por su patria? No, pues pobrecito, creo que por acá, ¿no? Ah, sí Aquí podías ir escalando Para la gente que no lo sepa Estamos jugando en difícil en PlayStation 3 Que es la pregunta que está pululando Más información en la descripción, amigos Ah, cállese, señora, cállese Cállese ya, cállese ya Si quieren saber el orden en el que lo estoy jugando En qué plataforma estoy jugando Cuáles voy a jugar En la descripción Chéquenle, chéquenle en la descripción, amigos Si no nos vamos a pasar todo el stream Estoy jugando en PlayStation 3 Voy a jugarlos todos cronológicamente ¿En qué plataforma lo resubo? Ah, sí, sí Chéquenle, chéquenle en la descripción Chéquenle en la descripción, joven Ok, ok ¡Huevos! ¡Ustedes aquí huevos, eh! Ustedes lo están viendo aquí huevos Dice, hay descripción que le preguntemos a huevo Dice Dice, pero en la descripción Hay un este link de maduras calientes ¡Ay, púchale! Y ahí te dice todo A ver, ¿qué chicas quieren? ¡Qué chicas quieren! Stars, gracias por las stars Gracias por las stars Ahorita las leemos Hermoso juego Hermoso el cabrón Por acá Ok, ok Perfecto, perfecto Correcto El wey se pone a pasear No te consentiré como mis hermanas Es una marca que nunca había visto ¡Es él! ¡Nos liberará de las garras de la furia! ¡Tiene una maldición! ¡Aléjense! No recordaba nada del doblaje ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Pinche chivos! ¡Paren chibuitos estos güey, no! ¡Está bien chingando los sonidos de las espadas! ¡Suscríbete! ¡Ven nomás! ¡Ven! ¡Audio desfasado! ¡Quítate perro! ¡No se preocupen! ¡No me chingan! ¡No me chingan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora qué te pasa pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Allí? Ya no me acuerdo que hay que hacer aquí Y de por acá, ¿cuál es tu God of War favorito? Yo creo que De mis favoritos es el God of War 2 El 3 me gusta mucho también No sé, es que hay varios Descrito es viejo payaso Ay, quiera, te encuentras con mi Mir Pinche güey, ¿eh? ¡Moco! 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 Ah, mi cabeza Ah, que la chingada Vámonos Pártale su madre Pártale su madre Pero dale, güey Dale, güey Dale, güey Ay, cabrón Ya nomás pa' poner ese ganchito Córrele, créditos Córrele O sea, este mecanismo ¿Para qué lo usaban las furias, güey? No tiene razón de ser Uy Yes Buenas Ay, perdón No, no, mal Glorioso sea el Olimpo Soy libre Bocos, cabrón Ahí se ve, güey Se lo llegó la mierda No, pero ese güey se fue al multijugador Ándale, cabrón Ándale, güey Bocos, cabrón Ya, pinche Qué atena Dale, perro ¿Para qué no esté chingando, cabrón? Y luego se escucha Increíble Me está venciendo un tapete Ah, no mames Si me da Dale, culo A ver, pinche bichote Ven Ahí, güey Ven, pues Vámonos Te gustó, perro Te gustó, perro No me resongue, cabrón No me resongue Ven, güey Ahí, güey Ahí sí me dio Espérame Uh, qué lejos Va a oler madre Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Venga Venga Dice a mi primo Le salió una madre así Por no desparasitarse Por eso desparasítense, chavos Disparasítasen Disparasítasen ¡Ven pa'cá, güey! Ah, qué chingos Ah, qué chingos Vámonos Déjese venir viejo sabroso Tomáme Liso Liso la urraca rana Güey Dice por acá, sí le hicieron un primo en Zacatecas Saluditos a la gente Eder Pérez, gracias Fernando Coronado, bienvenido Te amo Pastelito, yo te amo más Fernando Saluditos Jonathan Joestar ¿Sabes qué player estuviera mamalona? Una que tenga el cuerpo de Kratos con la cara del señor del bigote Que diga PT Saluditos Luis Hernández Ernesto Pech Gracias, gracias Este Y luego Kratos grita ¡Te voy a hacer un martinete! ¡Ándale! Dice, ¿Sabías que Kratos anda tarareando la de máquina? Sí te creo, ¿eh? Por ahí preguntaban con qué control lo estaba jugando Estoy jugando con el control del DualShock 3 Este Creo que me recomendaron alguna vez jugar con el de Play 4, ¿eh? Voy a checarlo, voy a checarlo Sí, mi queja con este juego es que a veces no entiendo qué chingados está pasando, güey O sea, por ejemplo, en el God of War 3 Sí se veían así imágenes cabronas Pero sí se entendía qué estaba pasando, güey Aquí no mucho Aquí como que todo el tiempo hay movimiento Hay desmadre y la chingada Y huevos Dice, al crédito se le cae la ensalada Denme unos segundos para subir algo a Facebook Dice el monstruo, estoy muerto Dice ¡Saluditos Pablo Ortiz! ¿Cómo estás? Dice, apuesto que Kratos está en su cabeza pensando Soy un gigante de hierro Soy Soy un gigante en verdad Dice ¿Sabías que Kratos usa el de las niñas bien? Claro que sí Pero por supuesto Voy a poner God of War Ascension Intra Pc3 Tun 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 Turun Tun God of War Ascension, ¿no? A mí me gusta mucho el God of War Ascension Es Ascension Eso pues A mí me gusta mucho Dice, ya vas a decir Voy a sacar a mi perrita No, no, no La saqué antes, güey Dice, en este God of War también está la curiosidad de las escaleras en espiral No No, no, no Es el primero en el que ya dejaron eso Ejeón El Hecatónquiro El primero en romper un juramento de sangre Las furias lo torturaron retorciendo su carne y sus huesos Hasta convertirlo en las oscuras paredes de esta prisión Luego de esto, ¿de cuál viene? El God of War Ascension Digo, el God of War Chains of Olympus Buenas Ay, como chingale Ay, como joden Ay, que la canción No lo puedo agarrar Anda ¡Vama! Espérame ¿Qué es esto? Aquí hay algo ¿Será apurado aquí? ¿Será apurado aquí? Ok Vámonos para arriba Ah, chingale No, aguanta Apúntale enemigo Ven para acá A ver ¡Cállese pinche perro! Otra vez Que se calle ¡Pinche perro! ¡Otra vez! Ay, carajo Oh, que la canción A ver, güey ¡Ya! ¡Cállese! ¿Tengo que hacer algo? ¿O simplemente Es matar a los perritos? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? Que siguen saliendo Más y más perros ¿No, verdad? Ok ¡No, Kratos! ¡Deja a mi perrito! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Zangolotealos! ¡Zangolotealos! ¡Hija de tomar! ¡Madre! ¡Ve nomás Lo que está haciendo Esta mujer ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Los perritos! ¡Vámonos para arriba, hijo! ¡Púchale para arriba! ¡Comienza el caos! ¡Comienza la destrucción! ¡Córrele, pinche Kratos! ¡Córrele! ¡Me va a alcanzar, güey! ¡Me va a alcanzar! ¡Ahí está! ¡Eso! Una nota del escribo del Hecatónquiro El primer traidor fue preparado para albergarnos Las paredes respiran El Hecatónquiro es el que comenzó con esta locura Cada perjurador es torturado Y totalmente en vivo El Hecatónquiro Tuve fe Dice el Hecatónquiro ¡Ay! ¡Aquí viene una escena muy caliente! No le vayan a decir a mi esposa Que estoy viendo este ¿Es ese Kratos? No le vayan a decir Los dioses nos han recompensado Gloria a Eros Él nos ha dado un campeón Y el Kratos así de ya ¡Ay! ¡Muéstrame tu fuerza! ¡Ah, ya! ¡No! ¡A mí! ¿No mejor a mí? ¡Mames! ¡Bucaque, cabrón! ¡Ya, Facebook! ¡No me banees! ¡Nomás son pixeles! Unos ricos y deliciosos pixeles ¡Pierre al final! ¿De cuántos pixeles, Facebook? No son nada Ven conmigo Y experimenta El más grande De los placeres ¡Mames! ¡Oh! ¡Pero todo era una trampa! ¡Una trampa, maldita! ¡Él es mío! ¡Me encargaré de esto! Oiga, no manchen Se estaba poniendo bien bueno ¿Por qué interrumpieron? ¡Ven para acá, hijo! Y Kratos se cabrea ¿Por qué interrumpieron el delicioso? ¿Y eso por acá? ¿No te banean? Pues espero que no Aparte ya estamos en horario Golden Choice, ¿no? Ya son las 11 Ya estamos en horario Golden Edge A ver, déjese Déjese, hijo Tranquilo 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 Esta es la última vez Que me causas dolor Espartano Dime, ¿cómo te sientes? No, man ¿Y ahora qué, pues, va a hacer? ¿Qué, pues, va a hacer? Yippee Yippee Ok Ah, como chingas Oigan, no se ve un huevo Dale, pep Otra vez tú, perro Inserte meme del señor de la tienda ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! Te voy a extirpar las muelas, cabrón Traes una cara y es bien cabrona ¡Mocos! Ahora sí, perro del mal Te voy a hacer picadillo ¡Te voy a hacer picadillo! ¡No dejes que se escape! Dale, cabrón ¡Listo! ¡Ya te saqué la mola del juicio! ¡Bobo! ¡Míralo! 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 ¡Venga, señora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! Enfocándose solo en la tarea que le esperaba Kratos luchó por recordar las semanas previas a su encarcelamiento Los tiempos en que se había propuesto a liberarse de su vínculo con Ares El dios de la guerra Tu mente está preocupada Pero tus habilidades son aún inigualables ¿Tienes algún asunto pendiente conmigo? Sí, pero esta no es la manera de discutirlo No veo otra manera No tienes motivos para confiar en mí, Espartano Solo pido que lo intentes Tus pensamientos no te pertenecen, pero puedo ayudarte Creo que esto te pertenece Usa estos elementos para apaciguar tu mente, Kratos No permitas que la ilusión te engañe ¿Las visiones se han detenido? Solo te veo a ti Bien Necesitarás estabilidad para el camino que recorrerás ¿Cuál es ese camino? El camino de la libertad, Kratos ¿Libertad? Sí, libertad Libertad de las furias que te persiguen sin cesar en nombre de Ares Y finalmente Libertad de tu vínculo con el mismísimo dios de la guerra Romper un curamento con un dios De todas las mentes perturbadas La mía no es de la que hay que preocuparse A causa de ellas, tu mente oscila de la sensatez a la ilusión Con cada latido de tu corazón ¿Es eso vida para un gran guerrero? Las furias están cerca No pueden saber que hablo contigo Haré que retrocedan La verdad te espera en Delfos, Kratos Busca el oráculo El oraculito Tesoros perdidos Botines de guerra Estos pequeños recuerdos del pasado evitan que caigas más profundo En la locura de las furias Dices, escucha, baja la voz de Kratos Y vean Y huevos, dice Le mete unos besotes al Kratos Dice, este Kratos le hicieron la vasectomía ¿No estás burlando, güey? No estés burlándote, caldeo Amigos, los que tienen dudas ¿En qué plataforma estamos jugando? ¿En qué dificultad? ¿Cuál de todos los God of War es? Lean la descripción Chequenle, chequenle la descripción Arba poderosa que ocasionalmente puede desarmar a los enemigos ¡No! Cebete de cener ¡No! 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 ¿Quieren el audio original? Aquí no me lo voy a dejar poner Me tengo que salir Aquí no hablan mucho No van a hablar mucho Ojos de gorgona Has obtenido un ojo de gorgona Recoge 5 para aumentar tu salud total Plumas de fénix Has obtenido la pluma de fénix Recoge 5 para aumentar tu medidor de magia Llego a un checkpoint Ni siquiera en este Lo cambio pues Ahí dimos original No, no, no Huevos el pinche dundo El pinche dundo ¿Hora? ¿Si me dio? Vámonos Mocos Mocos Huevos Mocos Mames Vámonos Muerte gigante Matar a un gigante De esta manera siempre te dará orbs de salud Ahora No pete Tantito Dos segundos ven efter Te será Tantito Mocos Tantight Tantito Mocos Vámonos Cuancos Tantito Droz Ah que a la canción se me da Ven para acá hijo de la chingada Se tropezó Ay pobrecito se volvió a trompezar Te dolió mucho trompez Vámonos wey Bueno agárralo así pues Venga cabrón Vámonos Nail wey Anda chingue chingue Y así fue como el pelón de Bracers ascendió al trono de todos los Bracers Dice Kratos mírame tú no eres así Voy por mi cena amigos permítanme No 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 Gracias. 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 Termina el juego para usar este objeto. Sí, mi amor. Gracias. Gracias. Totalmente en vivo. Era para acá arriba, ¿no? Creo que la última vez que jugué esto, amigos... Todavía vivía con el crew, creo. Ya ni me acuerdo Que de hecho ya ni me acuerdo para donde es Será por aquí Me acuerdo que había que subir acá, ¿no? O a ver, creo que... A ver hacia la izquierda Si, ya no me acuerdo cuando fue la última vez que fue esto, güey No, para que no era... Es para allá arriba Para allá arriba Ah, chingafos, ¿para dónde es, güey? Eh... Dicen, en realidad Kratos puede saltar como 3 metros de altura De hecho, sí Oh, mames, les juro que ya no me acuerdo, güey ¿Será para acá abajo, güey? Sí, ya, ¿por qué se bajó? No, si era para acá, güey O sea Si era para acá No, si era para acá No, si era para acá Ah, chingafos, perdón Estoy muy distraído Estoy muy pendejo, güey Vamos, Fede, di lo tuyo, dice Fíjate Esa es mi frase A ver, concéntrate Estoy seguro que era para acá, güey Mira ahí La pinche pantalla Ah, chinga No me acuerdo, güey Era para acá arriba, ¿no? Ah, chinga ¿Para dónde pito será, güey? Lo que tengo que hacer es darle una mordida a mi taco Al chile ya me voy Ahí no había nada Al chile no había nada, gente La palanca, dice Yo creo que era esta, ¿no? Sí, me he acordado que había una pinche cuerda Si decía chinguey la cuerda ¡Fui! Ya me dio hambre, dice Jabalina Un arma de disparo rápido y largo alcance Tiene una cantidad limitada de lanzamientos Está bien Está bien, Peque Está bien, nene, delicioso Dice Fede ¿Irás a ver Cocoon la película? Pero claro que sí Pero no sé con quién A Nadia no le gusta mucho Cocoon El Cocoon Tal vez voy con algún compa O no sé O me espero a que salga Cocoon La película Cocoon era un simio, ¿no? Este, a ver Espadas del caos ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitabas? Tres mil Vamos a subirla El Cocoon Z ¡El Cocoon Z! ¿Cuánto necesitabas? Para aquellos que buscan la verdad El calor del fuego de Ares No quema Dice Deberías de regresar Hay un cofre ¿Aquí? ¿Hablas de esto? O antes dices tú Demasiado tarde Recuerden que para ver Recuerden que para ver La película del Cocoon Deben de ver La familia Peluche primero La furia de Ares La furia de Ares A ver A ver pendejos ya Uh, que la chingada Ve como son muy gastrosos Me mataron Estás muerto El garrote Es un arma fuerte Pero es más dura La verdura ¿No? Dices canon Si es canon La familia Peluche Quítate Quítate A ver ahora sí Me ayuda a más Trabalos arriba No están hijos de la chingada No están hijos de la chingada A ver A ver Ya estuvo No 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 Desatado Me van a matar otra vez, güey Neta A ver Ah, soy la trampita Quitese, viejo Quieres, viejo, viejo Qué di onda Vámonos No me no dejan de salir, güey Estoy muy bajo de salud No lo pez, cabrón Ok No lo pez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que creer es que usar a la magia, ¿verdad? Bueno, ya hice Orcs ¡Suscríbete! 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 Avísenme Dice, pobrecitas chivas, así es Eran las chivas El control en este God of War se siente bien raro, güey No sé si soy yo Se ve muy bonito, pero... Jujarlo se siente raro Pero me deja, voy por sus... Pinches novios ¡Ven, güey! ¡Ah, no puedo! ¡Quitte, quitte! ¡Perro! No, por arriba, ¿no? Ok O... No, por arriba, — No, por arriba, — ¡Ven, güey! No! No... 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos! La Concentration dice Así es Y así fue como Kratos me conquistó Destripando pinches chivos Y de repente Dice ya vete del ciber A su madre Como se ve que estoy reacostumbrado A las alas de De Icaro Si Daniel Mendoza Si te respondo si Daniel A ver si era así O sea saltando tal cual desde acá Ahí está Cojos de gorgona Totalmente vivo Totalmente en directo Acá abajo no había nada Yo digo que no Yo digo que no hay Y si este God of War Casi no lo ha repetido Si no señor Este y el Chainsaw of Olympus El Chainsaw of Olympus Creo que solamente Lo acabé una vez El Chainsaw of Olympus ¿Qué es esto? Recuerden que estamos jugando PlayStation 3 Este juego solamente Lo puedes encontrar PlayStation 3 Tablo ¿Y si los vas a platinar todos? Pues de hecho los principales Ya los tengo platinados Tengo platinado el 1 El 2 El 3 Y el de Play 4 Los que no Es el Ascension El este Chainsaw of Olympus Ghost of Sparta Totalmente en vivo Dale culo Kids Kids ya Kids viejo Dice ese no lo jugaste Porque no tuviste PCP en su tiempo Si es cierto Este Cierto Niwin La neta es que Jugué el Chainsaw of Olympus De puro milagro Porque un primo Este Vino a estudiar A la ciudad de México Y el tenía el PCP Y me lo prestó Me dijo Si quieres llévatelo Te lo presto Dice no primo no Y me dijo Te lo cambio A cambio de unos besos Y ya le dije No apito así Este Y así fue Güey Ya después salió la colección Para Play 3 Y ya El que volvió a jugar Fue el Ghost of Sparta Pero el Chainsaw of Olympus Realmente no Creo que arriba Hay cajitas Ah no Ya no me dejó Dice Siento que la familia Fede se compone De más primos Que de tíos O sobrinos Es que tengo un chingo Un mensaje De un pueblorino De Krisa El gran molino De agua Fue destruido Por nuestra sed De venganza Sin el acueducto Todos pereceremos La fuente de Castalia De Delfos Ya no llega a la ciudad Esta mujer Y su hijo Han muerto de sed La puerta Está bloqueada Por un derrumbe La destrucción Del acueducto Ha cortado el paso Seguro el puerto Está bien Está bien Estaditos Pamela Cadenas Dice entonces Este es el primero Cronológicamente Si es Así es señor Así es Cronológicamente Este es el primero Si quieren ver La lista De como Este Van en orden Los juegos Chequen la descripción Ahí están Todos los juegos Puestos en orden Oh que la canción Un mensaje De un pueblorino De Krisa Éramos los guardianes Del camino Sagrado de Delfos Y ahora no somos Más que polvo Un mensaje Un mensaje De un mensaje Encerrado Un mensaje De un mensaje De un mensaje ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿No les quieres agarrar, hijo? ¡Asombra! ¡Muy bien! ¡Ojos de Corgona! ¡Has obtenido un ojo de Corgona! ¡Ecoge 5 para aumentar tu salud total! ¡Total! ¡Mente en vivo! ¡Buenas noches! Voy a pasar por acá. Quiero un God of War en Egipto, dice. Estaría bueno, estaría bueno. ¿Ahora? ¿Qué es esa mierda? Ya jugamos Ninja Gaiden, mi querido Pablo Hernández. También en la descripción tengo una lista con los juegos que hemos jugado aquí en stream. Ahí, espérame. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Ah, ya vi. Ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. ¡Quick! ¡Bájale de huevos, bájale de huevos! ¡Bájale de huevos, bájale de huevos! ¡Bájale de huevos! Está un link para que puedan ver qué juegos. ¡Ya jugamos! ¡Totalmente en vivo! ¡Bájale de huevos, bájale de huevos, bájale de huevos! ¡Bájale de huevos, bájale de huevos! ¡Bájale de huevos, bájale de huevos! ¡Bájale de huevos, bájale 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 de huevos. No salió la animación mamalona ¿Por qué no? A ver otra vez No salió la animación mamalona No va a salir Ah no, no, no salió ¿Quién sabe por qué? Bueno Así son las amigas de mi mujer Ese güey No digas eso, no digas eso Ok, coge roto De todas las profecías que he visto Esta es la que has hecho en mis pesadillas La verdad que oculta este mal sueño Sigue oculta a Letheia Mamame Ah, como chingas Mamame Está el God of War 3 ¿Qué es güey? ¿Y no está el créditos por ahí? Nunca se supo de esa clave ¿Sí? ¿Qué pedo con esa clave güey? Yo nunca supe qué pedo Tampoco Pero está chingado en el detalle ¿No? La cisterna ¿Qué pedo? A como chingas Diesel Kratos Voy por acá Y si no puede ser que me perdí de fe jugándolos A mí me cae ¡Ojos de gorgono! ¡Mejoro de salud! Así es Llegaron los mejoros de salud Eric Medrano, saluditos ¡Mejoro de salud! Recientemente me estaban Me estaban dando ganas de jugar El Devil May Cry Me acordé, me acordé de la musiquita Del Devil May Cry ¿Ahora? Ay, creitos ¿A poco que sí muy mamado? ¿A poco que sí A poco que sí muy hincharte de este pedo ¿Pero cuál Devil May Cry? El 3, güey, el 3 El mejor Devil May Cry de la perra vida El 1 también está muy mamón Mira qué bonitas gráficas, se ve muy bonito esto Toma el hielo de Poseidón Y encontrarás tu camino Está bien, está bien mami Hielo de Poseidón El hielo de Poseidón permite romper bloqueos Y respirar bajo el agua Congelando enemigos Obtienes orbs rojos ¡Ah, ya pongo el Seagüey! ¡Ah! Esto está muy chido en este God of War Que tienes, este Tus espaditas son las mismas Pero son de hielo Y está chido Lo que pasa en otros God of War Es que La verdad es que estoy muy a gusto O te sientes muy a gusto Por los espados del caos, güey ¡Ah, como chingas la madre! Déjame platicar ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! Entonces en este Realmente no estás cambiando Las espadas, güey ¡A gusto! ¡A gusto! Aquí no hay que usar la magia, ¿no? Porque no tenemos magia Realmente De esta madre O sea, de hielito No tengo magia ¡Ya, ya, ya! Cambio de elemento Juego Hielo Vamos a ver Espadas del caos ¿Cuántas, cuántas, cuántas? ¿Cuántos dineros? Cinco mil orbs ¡Órale! Dice A mí me gusta el ¡Poder perruno! ¿Cuál es tu récord en combo? Pues creo que hay un trofeo De mil, ¿no? ¿O de cien? ¡Más para la madre! Pues ese El crédito será el mismísimo avatar ¡Así es! Pero en pelón Ah, el avatar también a pelón Ahí, güey Vamos a la parte de De las serpientes Ojos de gargona Totalmente en vivo Lo que está chido Es el del rayo Es el que menos uso Yo creo que los que más uso Son este Hielo y Y fuego Y se empieza a escuchar Culebra cascabel Culebra cascabel Culebra cascabel Mira nomás Culebra cascabel Culebra cascabel Culebra cascabel Sí, lo mismo Christian RP O sea, la cámara se alejaba tanto Y había tanta chiquadera Que ya no veías Con quien estabas peleando Mames, el séquilo dice Y también se escucha Si te pica Si te pica Es mi culebrita Esa canción Como ya este Ya es de los streams Bien cabrón Si te pica Es mi culebrita Ah, mira Aquí están las de estas En espiral Sí, es cierto Sí salía Sí salía Nunca supe La explicación Globes de Fénix 5 Para aumentar tu medidor De magia Nunca vi Como una explicación Real Así como de Ah, somos Este Ah, igual Se me olvidó El Ah, no mames Se me olvidó El estudio Que desarrolla esta madre ¿Cómo se llama El pinche estudio, güey? Santa Mónica Hola, somos Santa Mónica Y somos fans De las escaleras en espiral Y por eso Los pusimos Está muy protegida Las serpientes son periosas Las venceré Debo ver Al oráculo Sí, alguien sabe Así como que ¿Por qué hay tantas espirales? Y luego se escucha Turn number nine Turn number nine Ojos de gargona Ojos de gargona Hijo de perra Así decía Neta, así decía, güey Nomás que no lo alcanzaron a leer Porque Porque lo pasé muy rápido Mames Joder Su pinche madre Tenemos una quimera Con ustedes Así es Claro que sí Una quimera Para que no nos quedemos Con las pinches ganas Huevos Viene partiendo mal De la pinche Quimera Viene porque Te hago un chingo De vez Contra esta madre Viene Me está No madre Me está partiendo Mi madre Ahorita A ver, cabrón Ven Ven, güey Ya Cállate Ya Así es Yo también Tengo Hielito Mira Pero el mío Es más cabrón Venga Venga Vámonos Huevos Mojos Mojos Huevos Arriba En la pinche cholla Entonces Cállate Ya se había enfrentado Con una quimera Son chingaderas Vámonos Y ya se escucha Unidades locales Dice por acá Y luego suena Yo tengo una culebritica Sa, sa, sa Movil de julito Sa, sa Movil de julito Sa, sa Y tumba Tumba Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Como si fuera Una culebritica Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Por aquí me dan el de rayo, ¿no? Mami Vamos a mover un chingo de pendejado Otra cosa que me desespera de este juego un poquito Es que apenas vas caminando y Cinemática, para ver una chingaderota enorme Que se está moviendo, bueno, vuelves a jugar Ahí, así es, güey Por chingaderas, ¿no? Ya sabes, lo que se viene denominado como chingaderas Ciclón de fuego Ciclón de fuego en el aire 1250, date, date Derrochador Ok, bueno, vámonos Chío Michas espaditas, ¿cómo no se gastan, vea, güey? Síguele, güey, síguele Sin miedo, sin miedo, sin miedo, cabrón Chale Ah, cállate Creo que esto es con patadita, ¿no? Cállate Ok Dame esa mierda Cállate Dame esa mierda Quítate Quítate, dragoncito Quítate, pinche dragoncito Ah, son los demás huevitos En épocas grecorromanas Estos huevitos eran los huevitos, kinder Neta, güey Me lo dijo un primo que estudió historia ¡Por Dios! Dice, ¿cómo puedo jugar todo sin tener todas las consolas? La mayoría vienen en el Play 3 En el Play 3 puedes encontrar todos menos el God of War 4, señor En PlayStation 4 puedes jugar solamente el God of War 3 Y God of War 4 O sea, el Play 4 En el Ragnarok Yo creo que la mejor consola para jugar la mayoría de los God of War Pues es el Play 3 Por ahora No sé si los vayan a meter en el PlayStation Plus O no sé Si estoy yendo por el lado correcto Mejor me voy por acá Eh, no, no hay nada Aquí nada va Ok Imagina si el Kratos está cagando Ah, lo mames Me está doliendo Así dice, así dice Neta, güey Yo lo oí también una vez Dice, entonces Si no tengo la Play 3 Ya me fregué Pues no tanto así, vea Porque Pues tal vez los meten al servicio de Play 5 PlayStation Plus ¿A quienes tienen ojos para ver? ¿Ahora? Les ofrezco el rayo de Zeus Dice, no hagas esos ruidos, Fede ¿Por qué? ¿Te estoy prendiendo? Venga, era nomás Ah, se le desaparecieron las espasas Electrocuta a tus enemigos rápidamente Con los veloces ataques de Zeus Electrocutando enemigos Consigues Orbs Azules Ay, no chingan Ah, que lo fichaban Mirenlo Quírete El poder de rayos es muy bueno Que mira, sacas este Saca rayitos Saca rayitos colombianos Así es, gente Me atreví a hacer ese chiste tan mal Y así fue como nació la CFE Tus que ya se acaben Ahora Dice David ¿Habrá bayoneta? Ya lo acabamos, señor Ay, que la canción ¡Quince, perro! Mira, más electrocuto Fuego, hielo Pa' arriba, pa' eléctrico Mi favorito va a ser el fuego Flopos de Fénix Mejora de magia Y mi esposa así de ¿Qué pedo? ¿Estás gritando? ¿Qué chingotas bien? Así es, mi amor Estoy bien Me siento más que bien Porque estoy jugando el Gordos El Gordos Una anotación en el diario De un buscador del oráculo El oráculo Me ayudará Ella verá la verdad Ella me dirá Lo que se debe de hacer Así es Porque ella es la oráculo Oráculo Disculpa ¿Puedes dejar de decir culo? No No, no puedo No puedo, hermano Uy Ojos de gorgona Ojos de gorgona Hijo de la gran chingada No mames No podemos poner eso En el juego Bueno, está bien Quítalo Dúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que dificultad está en difícil, señor Porque soy muy cabrón Porque yo soy así bien cabrón ¡Penoma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Porle! ¡Oh, que la chingada! ¡Ahí te va la yonga! ¡Otra vez! ¿Cuáles me daban orbs verdes? ¡Digo este! ¿De dónde le bajo la dificultad de mi vida? ¡Eso no se puede, hermano! ¡Eso no se puede, hermano! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Si te pi… ¡Eh jajaja! Y si que juega a tu esposa A ella le gusta mucho jugar Fortnite Le da machina al Fortnite Pero no se compra el skin de Dragon Ball Espérame, espérame A ver, ven Dice, ¿ya te compraste las skins de Dragon Ball? Sí, señor Con atuación en el diario de un buscador del oráculo He venido desde la tierra del faraón Hace tanto frío aquí Si regreso a mi hogar sin haberla visto Será mi muerte Y el Fall Guys de Sonic Ahora, oigan Estaba el Fall Guys de De este De Fatal Fury, ¿verdad? Del Terry No, dice, mataste a Chimuelo No, no te preocupes Ese no era Chimuelo ¿Y si todavía chipean la Play 3? No sé Yo creo que sí No, dice, mataste a Chimuelo No, dice, mataste a Chimuelo Aight No, dice, mataste a Chimuelo Ok Vamos a jugar con su Esparta Dice Jesús Sí, sí, Jesús Gracias, Jesús También saluditos por acá Ariel Luna No me decís eso Si Sekiro o el de Amplique ¿Tú qué dices? A mí me gusta más Sekiro Pero el de Amplique Es más largo Le voy a sacar más Más provecho Bueno, a los dos, ¿eh? Saluditos Esteban Cálmate 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 Arma, arma, arma Cálmate Uy, que la canción A ver, ya Más me sobrepasé Esa madre Cómo avanza la magia Oiga, por favor, no se ve un pito De la que estoy jugando De la que estoy jugando Ay, vámonos Pendejo Adiós Las maravillas De la tecnología Claro que sí Dice El camarógrafo ¿Por qué no hace nada? A ver, pues Cheguen a su madre Cheguen a su madre Pinchos montoneros Quédense Quédense Quecutín a su serpiente ¡Fua! ¡Córrele, créditos ¡Córrele! ¡Se te escapa la culebra! ¡Córrele! ¿Ahora? ¡Qué espectacularidad! ¡Claro que sí! ¿Cómo sabía Crater Que iba A salir ahí De la culebra? No lo sabemos ¡Cáete! ¡Cáete, pinche perro! ¡Cáete! ¡Correle, créditos ¡Córrele! ¡Cáete! ¡Vámonos! Mira, hasta la culebrita va lento. ¡Acerque a la cámara! ¡No voy a nada! ¡Acerque a la cámara! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ya! ¡Chigan a su madre! ¡Vámonos! Esta parte está chingona. Sí, sí, está entretenida. ¡Ay, qué hombresote! ¡Y si te pica! ¡Es mi culebrita! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es tu favorito de los God of War? Me gusta mucho el 2. Ahora sí nos va a salir el pinche chimuelo, güey. Dice, al parecer ya había drones con cámaras en la antigua Grecia. ¡Así es, nene! Es lo que también yo estaba pensando. Fíjate que también es lo que yo estaba visualizando. Ofrendas del buscador del oráculo. Y si fue de lobo, ¿por qué este God cronológicamente es la primera? Supuestamente en esta parte de Ares ya está muerto. No, señor. No, no, no está vivo. De hecho, en algunos diálogos nos dicen, pues, por ahí anda el Ares. El plan de Ares para contratar a Kratos, pues, era usarlo para pasajearse al Olimpo. No, no, no. Todavía ahí andan los dioses. Ya está cobrando la CFE en esos tiempos, dice. Dice Fedepecho, ¿se queda la repetición del stream en el Face? Sí, Uriel. Sí se queda. Pues ya avanzamos un buen rato, ¿eh? O sea, yo pensaba que esta parte de las culebras. ¿Y el avance, Adon? Mis ofrendas complacerán al oráculo esta vez. ¡Lo sé! ¡No! 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 ¡Mis obsequios! ¡Ella debe tenerlos todos! Eso debería bastar. ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Ah, chimuelo! ¡Pinche chimuelo desmadroso, cabrón! ¡Ah! ¡Ven para acá, güey! Estás, estás enojado, ¿verdad? ¿Por qué te falta toaletita? ¡Ah! 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 Me va a matar a este güey! ¡Puta! ¿Estás surreído? ¡Dale a culo! ¡Vámonos! ¡Vale, güey! ¡Tome un pinche cachetadón! ¡Cállese! ¡Cállese, cabrón! ¡Véngase para acá, güey! ¡Véngase para acá! ¡No, mami! ¡Dale a culo! ¡Para que no te comien a este pinches! ¡Campesinos, cabrón! ¡Ese güey pertenecía al Fedeverso, güey! ¡Ese güey pertenecía al Fedeverso! ¡Ya vas de culo a sacar chingaderos! ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Vuelve, me estoy surreído! ¡No, güey! ¡A este! ¡A este! ¡Eso! ¡Dale a culo, güey! ¡Este es un mensaje del Chapo, cabrón! ¡Dale! ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese! ¡Ven nomás! ¡Fin! ¡Y mocos! ¡Le regala un Dr. Simi! ¡Y dice! ¡Y así fue como Kratos venció al chimuelo! ¡Fin! ¡Y así fue como Kratos trabajaba para el... ¡Qué gente, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡Vale! ¿Cómo se mueven de esas chingaderotas? ¿Y si crees que habrá un God of War 6? ¿Sí? ¿Y ya va a salir en noviembre, hermanito? Se llama God of War Ragnarok Pues bueno Hasta acá le vamos a dejar el día de hoy, amigos Avanzamos un chingo, ¿eh? O sea, en dos horas y media Llegamos aquí, güey Está bien La cámara se aleja un chingo, dice El juego Tenemos seis mil Necesitamos doce Desbloquea el ataje de magia ¡Oh, no! Está bien caro El secreto tiene un kill de seis mil Y yo creo que AMLO debe de andar por ahí De los seis mil Yo creo que sí Saluditos Todos este